Ustedes desde hace rato vienen denunciando estos hechos de la jueza, ¿no? Bueno, sí, nosotras en realidad sacamos un comunicado la semana pasada porque nos parece bien que el Consejo de la Magistratura haya por fin tomado causa en este asunto sobre el maltrato hacia las empleadas del juzgado por parte de la jueza. Lo que nosotras como Consejo Local queríamos visibilizar es que este Consejo viene denunciando situaciones de violencia desde el año 2017 en un principio presentamos varias relatorías de mujeres al Consejo de la Magistratura en las cuales las mujeres manifestaban situaciones de violencia ejercidas por la jueza tanto maltrato como decisiones arbitrarias o, bueno, obligación a firmar acuerdos, presión para firmar acuerdos. Todas estas relatorías las presentamos ante el Consejo y en ese momento el Consejo de la Magistratura no resolvió nada con esto. Posterior a eso enviamos una nota bastante crítica también con respecto a las mediaciones que tomaba la jueza en casos de violencia de género. Enviamos esta nota a la Oficina de Género del Poder Judicial y, bueno, en esa nota nosotras lo que reclamábamos es que era justamente, nos hacíamos eco de las voces de las mujeres que nos decían estas situaciones de que las obligaban a mediar en situaciones de violencia de género cuando en realidad la ley prohíbe que se medie en situaciones de violencia porque hay una asimetría de poder. Entonces, nosotros, bueno, entendiendo que esta situación era grave porque no se puede mediar, porque la ley dice que no se puede mediar y si una jueza está mandando a mediar, entonces ella, la señora jueza argumenta que media en las situaciones de régimen de comunicación o cuota alimentaria, cuando en realidad lo que nosotras sostenemos y que es lo que dice la ley, que el no pago de una cuota alimentaria cuando un padre no paga una cuota alimentaria está ejerciendo violencia, eso es la violencia, no es una cosa más que le pasa a la mujer además de la violencia, sino que eso es un ejercicio de violencia económica. Por lo tanto, en esas condiciones no se puede mediar, no hay igualdad ni simetría como para mediar. Una mediación se puede ejercer cuando alguien, cuando hay una igualdad, digamos, cuando se puede pactar un acuerdo. Iris, no hace mucho tiempo todos celebrábamos que por fin ponían un juzgado de familia y único aquí en el Bolsón. Al criterio de ustedes que han sido críticos desde el primer momento, ¿estuvo mal elegida esta jueza? Mirá, yo no puedo decir si estuvo bien o estuvo mal elegida, la experiencia nuestra es que no ha sido buena su gestión en cuanto a que ha habido muchísimas críticas por parte justamente de las mujeres que se acercan ahí a resolver sus vidas, porque en realidad esta señora jueza media en la resolución de las vidas de las mujeres y de las niñas y de los niños. Pero además, al ser un juzgado multifuero, porque es un juzgado de familia, civil, de minería ambiental, al no desempeñarse la jueza, tienen que subrogarla o reemplazarla jueces de Bariloche. Entonces, esto en este momento es una complicación bastante grande. Sí, bastante... Porque de hecho la subrogan tres juezas de familia y tres jueces del ámbito civil también. Entonces, la situación se torna mucho más compleja. Sí, bueno, de hecho sabemos que hay más de 50 causas sin resolver, bueno, que hay que ver cómo se van resolviendo en este tiempo. Pero bueno, sí, eso es una complejidad, pero no más grande que la complejidad que vivimos las mujeres con respecto a la violencia, que es lo que a nosotras nos aboca y que es lo que nosotras queremos poner en evidencia en estos días, ¿no? Bueno, Iris, bueno, son conscientes porque sacaron un comunicado de, después de la publicación en las noticias del Bolsón, fue impresionante los comentarios de la gente y de mujeres y de hombres que decían de sus causas que dormían hace meses, hace mucho, testimonios que sufrían el maltrato de esta jueza, de sus causas. Bueno, sí, seguramente, porque si hay tantas causas pendientes, quiere decir que no se han estado resolviendo, lo cual es una complejidad porque si pusieron un juzgado para que se resuelvan las causas y no tengan que ir a Bariloche, yo para volver al tema de la violencia, que es lo que a mí me convoca en esta nota, una de las relatorías que nosotras presentamos, la mamá del niño, digamos, que estaba implicado en el régimen de comunicación, la jueza resuelve en esa causa que el niño debe vivir 15 días con su mamá en esta provincia y 15 días con su papá en otra provincia y concurrir a jardines diferentes cada 15 días. Entonces, la mamá del niño recusa a la jueza, o sea, digamos, pide que la saquen porque no está siendo imparcial. Entonces, ese es el único caso de la causa que la Cámara le hace lugar y la toma un juzgado de Bariloche. Pero digo, este es como un ejemplo de situaciones, como a mi modo de ver, muy mal resueltas por parte de la jueza. Lo primero que me viene a la cabeza es una decisión salomónica, esto básicamente. 15 días para vos, 15 para vos. ¿Y dónde queda la justicia? Bueno, esto es lo que nosotros denunciamos justamente, que no facilite el acceso a la justicia, que en realidad es todo lo contrario. O sea, una persona que debería estar posibilitando el acceso a la justicia, porque está acá, porque le podemos ver la cara y porque puede resolver... Es como que da la sensación como que hace de filtro para la justicia, para ciertas personas y otras no. Bueno, sí, no sé. Yo lo que veo es que realmente no están... Sus prácticas, a nuestro modo de ver, carecen de perspectiva de género, no empoderan a las mujeres, lo que decía el comunicado. Es como que nos cuesta mucho poder resolver las situaciones de violencia en este juzgado realmente. Iris, las estadísticas en los últimos años demuestran que hay al menos tres denuncias diarias de violencia intrafamiliar. Todas tienen que caer a la justicia. ¿Qué vislumbran ustedes como la punta del iceberg o la solución para abordar en tiempo y forma todos estos casos? Y nosotras realmente lo que pensamos es que estamos en un momento realmente complejo en cuanto a la intervención del Estado en las situaciones de violencia. A nivel local no tenemos absolutamente nada. Estamos como hace dos o tres o cuatro años atrás. Más allá de la justicia, dice. Más allá de la justicia. O sea, no tenemos... Seguimos sin cazar refugios, seguimos sin ley de emergencia en violencia de género, seguimos... Lo único que existe es el Consejo Local de Mujeres, que tampoco podemos hacer... ¿El SENAF tampoco interviene? El SENAF interviene solamente en casos de que haya niños y niñas, o niñes, digamos, menores, porque es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. O sea que en los casos donde no interviene el SENAF, no hay... La única persona con la que en este momento cuentan las mujeres que sufren violencia es con el juez de paz, Marcelo Musillo, que atiende a las mujeres sábado, domingo, en cualquier horario, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y lo que nosotras pensamos es que no se puede recargar la función de una persona de esta manera. Es que el Estado tiene que intervenir de otra forma. Y es lo que estamos pidiendo nosotras hace años, que ustedes lo saben perfectamente, que es la Casa Refugio, que es la Ley de Emergencia, que es un montón de otras situaciones, lo que el Consejo puede hacer y que está al alcance nuestro es repartir folletería, información, hacer capacitaciones, ese tipo de cosas. El asesoramiento al Consejo Deliberante y al Poder Ejecutivo lo hacemos, pero nunca encontramos eco en respuestas positivas para resolver estas situaciones. Un tema pendiente para la justicia, entonces. Sí, sí. Y encima, o sea, por eso también denunciamos esto en el juzgado, porque decimos, si además de que el Estado no interviene con políticas públicas acordes a las situaciones de violencia que vivimos las mujeres, tampoco el juzgado está resolviendo con políticas o con gestión adecuada a estas situaciones. Gracias. Gracias a ustedes. La palabra de la Presidenta.